El apóstol Pablo, en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, habla del nuevo nacimiento. Dice que en el Espíritu Santo, cada uno de nosotros puede volver a nacer. Sin duda, es un principio de las Sagradas Escrituras. Por medio de Jesús y la obra del Espíritu Santo, se puede volver a empezar. Oiga, yo tengo un amigo que tiene una canción que se llama así, Volver a Empezar. Bueno, lo hemos hecho muchas veces en las campañas evangelísticas. Yo le decía, esa me la deja Felipe para el final, Volver a Empezar. Y cuando hacíamos el llamado, mucha gente venía. ¿Por qué? Porque todos anhelamos volver a empezar. Quizás usted me escuche en este momento y dice, Pastor, fallé un matrimonio, fallé como mamá, fallé como papá, fallé en mis negocios. Es imposible volver a empezar. Por supuesto que sí se puede volver a empezar en el momento, en el momento en que nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús. En el momento que nos reconocemos que no podemos, en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti y te da la oportunidad de volver a empezar.